¿Qué hace Castro? ¿Lo va a buscar para ganar? ¿O se arriesga a perderlo? ¡Y en el centro Noriega! ¡Gooooooool! ¡Que los Andes! Apareció el eterno goleador, Alejandro Noriega, por el segundo palo, solito, sin marca. ¡Y Noriega afirma que los Andes le está ganando a Guillermo Brown de Puerto Madryn! ¡Dos a uno!